¿Qué tal a todos los amigos y amigas que nos siguen a través del Facebook oficial de La Nación? Contarles que Keylor Navas y Brian Ruiz estarán atendiendo a la prensa en el Estadio Nacional luego de la salida de Gustavo Matosas, ya fueron anunciados ambos y estarán saliendo en segundos por esta puerta donde ustedes pueden observar en este momento ya el Departamento de Prensa lo comunicó así de la Selección Nacional advirtiendo sí previamente de que Keylor no puede referirse a absolutamente nada y no lo hará por políticas del PSG sobre su cambio de equipo del PSG al Real Madrid y también advirtieron que Brian Ruiz no puede hablar absolutamente nada del Santos de Brasil y cuando vemos que sale Brian Ruiz va a tomar su lugar y vemos también a Keylor Navas quien está tomando su lugar vamos a escuchar las palabras de los capitánes de la Selección seriedad total obviamente, caras muy diferentes de las que veíamos anteriormente vamos a escucharlos acá directamente del Estadio Nacional y pues nos repiten las diferentes direcciones de que no se puede preguntar sobre sus clubes, escuchamos ahora ya muy buenas noches a todos antes queríamos dar a nosotros un mensaje porque creo que es importante que escuchen un poco de nosotros antes de las preguntas de nuestra parte también fue sorpresa lo que sucedió ayer sinceramente nosotros el grupo estaba muy motivado con lo que venía con este partido, con el proceso sentíamos que íbamos avanzando mucho, íbamos agarrando días importantes nos sentíamos muy cómodos de cierta manera y muy motivados nos agarra por sorpresa pero bueno, de cierta manera el que no quiera estar en la Selección pues que no esté yo creo que la Selección Nacional no la define una persona sino la define todo Costa Rica y por eso es importante recordar tal vez lo que pasó hace unos años atrás con el partido en Denver que después de una situación adversa, una situación complicada todo un país se unió, todo Costa Rica se unió y la Selección empezó a tener un cambio muy positivo que al final terminó con un exitoso mundial en Brasil en 2014 así que nuestra parte enfocada en el partido de mañana pensando en lo que viene, unidos y con más fuerza que nunca Muchas gracias a Brian Ruiz iniciamos con las preguntas solo para recordarles una pregunta por medio de comunicación y por favor no desperdicien la pregunta iniciamos Bueno, Gabriela Jiménez de Deportes de la Frente del Envivo para NC11 justamente hablando de lo de Gustavo Matosas, Brian y Keylon el pueblo está un poco molesto por el tema de el abandono pero la forma de la frase que él usó de decirse que se siente aburrido entrenar una selección ¿Ustedes dos qué opinan de esta expresión de decir que se siente aburrido entrenarlos en cierta forma? Bueno Sí, buenas noches Bueno, yo creo que con todo el tiempo que llevamos compartiendo con Matosas al final yo no siento como que haya hecho una ofensa para nosotros en todo momento que él trabajó con nosotros fue un profesional y hizo las cosas siempre pensando en lo mejor para nosotros no entiendo el comentario de por qué lo hizo a lo mejor no se supo explicar en ese momento pero él venía seguro acostumbrado a estar en equipo donde tiene que estar el día a día y con la selección a lo mejor hay que esperarse microciclos y le tomó por sorpresa pero como decía Brian esto es algo que sucedió que bueno, nos toma por sorpresa a todos pero estamos aquí todos los que queremos seguir en esto y los que queremos estar con la selección y los que queremos clasificar al mundial estamos aquí tenemos que seguir unidos es algo que muchas veces pasa en el fútbol que la gente nos espera pero cuando las cosas llegan es donde se ve cuando hay un grupo unido cuando hay un país unido y cuando es que la gente realmente quiere luchar por un país entonces nosotros sí tenemos esas ganas en este momento de nuestra parte se me fue de nuestra parte para complementar lo que dijo Keylor es difícil también opinar sobre lo que dice el profesor lo que dijo el profesor ayer yo creo que eso es muy personal de él nosotros pensamos en seguir adelante en buscar lo que viene no sé si será fácil, difícil una persona que venía acostumbrada a equipos pasar a la selección pero eso es algo que de cierta manera no nos incumbe a nosotros entonces yo creo que él tomó su decisión errada o no errada ya solo él sabrá y a ustedes les tocará juzgar como medios de comunicación pero bueno, le decíamos igual lo mejor para él y nosotros seguimos aquí luchando por la selección nacional Buenas tardes Brian y Keylor la pregunta es para Brian estamos en vivo para teretica.com Juan Ulloa de Canal 7 Brian, a ustedes se les tomó criterio sobre si don Gustavo debería dirigir mañana el partido frente a la selección de Uruguay ¿se les incumbió en esta determinación? Gracias Muy buenas noches Juan sinceramente nosotros opinamos dimos nuestra opinión que sentíamos que no era lo ideal que el profesor dirigiera y obviamente no somos los que tomamos esa decisión pero creo que es importante que nosotros nos pronunciemos con este tipo de situaciones y que yo creo que al final la federación me parece que toma una decisión correcta al poner a Douglas para que nos dirija mañana y bueno con Douglas vamos a estar unidos vamos a apoyarlo al máximo al que es el que quedó encargado de este partido y ojalá que tengamos un partido muy positivo porque de cierta manera yo creo que los que estamos convocados para este partido somos los que en estos momentos el profesor y Douglas junto con otra gente del grupo técnico eligió y él conoce muy bien lo que podemos entregar en este partido Buenas noches el saludo de Stephanie Chavarri para ESPN la pregunta para Keylor Keylor ¿cómo está el grupo? porque ahora Brian también decía que estaban muy ilusionados con el proceso que estaban convencidos de la idea y ahora con este cambio tan repentino ¿cómo lo ha sentido también usted y el resto del camerino? Gracias Sí, bueno nosotros lo sentimos bastante fuerte porque nos tomó por sorpresa pero yo creo que en esto tenemos que ser profesionales tenemos que saber qué es lo que queremos tenemos que tener nuestras metas bien claras y muchas veces hay dificultades como lo dije anteriormente es lógico que cuando se nos comunica la situación que estamos viviendo pasen muchas cosas por la cabeza de todos los compañeros pero ahí es donde tanto los de más experiencia tenemos que ayudar a los más jóvenes a que puedan entender y hacer un cambio de chip lo más rápido posible porque mañana tenemos un partido un partido que nosotros tenemos que sacarle provecho si queremos seguir mejorando queremos ganar queremos hacer respetar nuestra casa como lo intentamos hacer siempre entonces si lo queremos lograr hay que cambiar hay que apoyar a Douglas que es el que va a estar ahora con el cuerpo técnico y salir a la cancha pensando en que nuestro objetivo principal es poder clasificar al mundial y desde ahora hay que trabajarlo y no se puede regalar ningún partido por una situación de estos Brian buenas noches Carlos Horaro estamos en vivo para Tico Sports ¿creen que puede existir algún tipo de retroceso por los ocho partidos que ya se tenían con Don Gustavo Matosas? si buenas noches bueno de cierta manera no es lo ideal estamos claro cambiar en estos momentos pero yo creo que no va a que pase ahora a que pase durante por ejemplo la hexagonal por así decirlo han habido situaciones de eliminatoria en la que se ha cambiado terminando la cuadrangular o en aspectos así y ha sido tal vez más complicado entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de preparar lo que es la hexagonal que prácticamente si no me equivoco ya estamos clasificados por lo que es el ranking FIFA entonces preparar poner el ojo en eso obviamente vienen partidos ya de competencia por puntos que son importantes para nosotros pero que de cierta manera podemos irlos aprovechando para llegar a la hexagonal a un nivel óptimo para poder sacar la clasificación lo más antes posible Buenas noches Keiger y Brian Andrea Zamora de Canal 13 con esto de la salida de Gustavo Matosas uno se pone a ver que no hay un técnico por lo menos en los últimos años que logre terminar un proceso tal y como es la promesa cuando se presenta ¿cuáles son las razones que puede empezar ya sea para que sea despedido o sea o decida irse? Ustedes que son referentes del grupo ¿qué es lo que ustedes sienten? que tal vez debe mejorarse no sé si a nivel administrativo y demás para que llegue alguien y logre terminar este proceso Bueno, yo siento que en el fútbol es muy cambiante hay días donde la gente se piensa que somos buenísimos y después somos malísimos igual con los entrenadores yo creo que a nivel administrativo nunca se toma una decisión pensando que va a ser un mal para el país si nos ponemos a ver y nosotros podemos opinar como futbolistas el propio Matosas en los entrenamientos yo creo que nos está enseñando bastante lamentablemente él toma una decisión que es cambiar de rumbo y hay que respetarla entonces en esto del fútbol no se le puede echar la culpa a una cosa u otra porque yo creo que todas las cosas se hacen con la mejor intención del mundo entonces hay momentos donde las mentes cambian y creen que están tomando una buena decisión y solo el futuro les dirá si sí o si no pero es complicado son bastantes años son procesos muy largos y es difícil que pueda terminar siempre un proceso un entrenador yo creo que todos vienen con la misma ilusión desde el principio y conforme vayan pasando los partidos el tiempo las circunstancias la gente puede cambiar de opinión Saludos a los dos de Wendel Ramírez de MarioSegura.com Keylor una pregunta estamos a un año del hexagonal hay que definir técnico eso lo van a seguir los los titulos federativos pero si le hicieron una recomendación usted que prefiere un nacional o un extranjero bueno yo siento que ahí es donde la los que toman la decisión tienen que ver los aspectos el momento lo que estamos pasando cómo está el fútbol nacional cómo está el jugador costarricense si tienen que tomar sus valoraciones si es el momento de que venga un entrenador extranjero y tenga que conocer muchas cosas o puede ser un extranjero que ya conozca el país creo que también en el país hay técnicos costarricenses que están totalmente capacitados para afrontar una selección en eso no lo tengo muy claro pero si tengo claro que la federación decida que va a ser el próximo entrenador de la selección nosotros lo vamos a apoyar a muerte como hemos hecho siempre vamos a ir a intentar ganar todos los partidos como lo hemos hecho siempre porque como costarricenses que somos nosotros queremos estar en el mundial queremos dar alegría a nuestro pueblo a nuestras familias que siempre están con nosotros entonces sea el que sea el que llegue vamos a estar ahí siempre en disposición de él para mejorar buenas noches a ambos Antonio Porras de Radio Columbia vamos a ver estamos a cuatro semanas de arrancar la liga de naciones y venimos de un proceso en que ya quedó bien olvido ahora con Matosas no sé Keilo Libraña si ustedes creen en el técnico interino si es una opción para ir encarrilando esto o si consideran que ya también tenemos ocho meses que no vamos a darle continuidad a una idea y lo mejor es arrancar ya con un técnico oficial ¿qué opinan de esto del tema interino? si bueno lo ideal lo ideal sería ya tener el técnico definitivo eso es lo ideal pues yo creo que es una decisión que no se puede tomar a la ligera ni a la noche ni a la mañana nosotros no somos responsables de elegir al técnico hay una comisión que es la responsable de elegir al técnico y estoy seguro que desde ya están trabajando por ver cuál será la mejor opción y estoy seguro que no van a tomar la decisión de la noche a la mañana entonces yo creo que ya es responsabilidad de ellos esperamos y les pedimos que por favor hagan las cosas de la mejor manera posible como lo han intentado hacer y ojalá y ojalá que la persona que al final se elija o si es una persona interina para iniciar la liga de las naciones pues que sea la persona indicada para ayudarnos a comenzar bien esa liga de las naciones y después si logran definir el técnico definitivo pues ojalá que ese técnico nos lleve hasta Qatar bueno usted opina igual o sea mejor el técnico oficial si yo prefiero un técnico oficial y comparto todo lo que dijo Brian buenas noches a Keilor y a Brian y a Brice Graciela Fonseca de Cede Hoy la consulta ayer cuando se da todo vemos a Gustavo llegar al grupo nos reúne habla con ustedes me gustaría Brian que me cuente dentro de lo que se pueda ¿qué les dijo? si hubo reto de alimentación de ustedes y cuando él ya sale y se da toda la noticia etcétera ¿cuál es el mensaje también de ustedes como líderes a los que quizá no han vivido estas turbulencias en la selección? gracias a nosotros obviamente nos toma por sorpresa inclusive nosotros antes de empezar el entrenamiento nos dimos cuenta que es de verdad que algo pasaba porque el profesor tiempo fue un poco en salir y cuando nos da la noticia como te digo nos toma un poco por sorpresa entonces es difícil reaccionar en este momento de nuestra parte yo creo que él por más de que haya tomado una decisión errada ya solo él lo sabrá y ustedes lo consideran yo creo que hubo un buen trato profesional dentro de la cancha y dentro de lo que es el camerino entonces de nuestra parte el mismo respeto hacia él así como nos respetó dentro del proceso como les digo ya después lo que hizo fue la agradección que tomó si bien es cierto la respetamos no la compartimos pero de cierta manera le deseamos lo mejor que la decisión que él haya tomado ojalá que su persona esté tranquilo y pues que le vaya muy bien en lo que viene para él ¿es de mensaje nada más para los más jóvenes? el mensaje de parte de nosotros no de parte de nosotros prácticamente ayer no se habló mucho hoy sí ya pues dijimos al grupo que no podemos perder la alegría que es una situación que de cierta manera no la esperamos pero que el grupo hemos hecho un buen grupo hemos iniciado un buen grupo y que eso tenemos que mantenerlo inclusive hoy vamos a volver a iniciar con la meenga de limón para no perder esa alegría la famosa meenga de limón que yo creo que es importante para nosotros mantener esa alegría y ese profesionalismo que hemos mantenido dentro de la cancha Douglas nos conoce muy bien y sabemos la capacidad de Douglas con las experiencias que ha ganado y con las ideas que tiene entonces yo creo que no va a cambiar mucho aquí mañana va a ser más que todo actitud con algunas de las cosas que obviamente hemos venido trabajando en los últimos meses buenas noches a ambos Aldo Navarro para Costa Rica para Brian son prácticamente tres meses sin fútbol de selección regresa a este partido en Turuguay y luego se viene en la Liga de Naciones que podemos esperar de Costa Rica que podremos ver de Costa Rica y la importancia de jugar en Turuguay es el tercer partido desde el 2014 que podemos ver de la selección en este juego de la mañana sí, bueno yo creo que desde el último partido que vamos en Copa Oro nos ilusionamos mucho por la fórmula en cómo hicimos el partido en cómo lo manejamos en cómo estuvimos muy cerca de lograr llegar a una semifinal después de un 120 minutos muy intensos contra la selección mexicana que al final fue campeón entonces eso nos tiene muy ilusionados mucho no va a cambiar yo creo conforme a este partido queremos mantener un poco esa misma idea ya que en dos días que tenemos desde lo que pasó un día prácticamente no va a cambiar mucho eso entonces va a ser mucho intentar tener la bola intentar tocarla llegar rápido al marco Uruguay de verdad que en los últimos años se ha convertido en un cierto clásico entre la selección uruguaya y nosotros en Centroamérica por lo que ha acontecido con diferentes partidos ellos nos han ganado partidos importantes nosotros los ganamos en partidos importantes también inclusive creo que los últimos tres partidos no nos han podido ganar entonces ellos vienen con un poco de sangre en globo quizás son una de las mejores selecciones en estos momentos a nivel mundial me parece entonces va a ser un partido de mucha intensidad en la cual tenemos que estar muy concentrados y dar lo mejor de cada uno de nosotros para responder hacia esa gran calidad que tienen también los uruguayos en este momento Buenas noches Keylor Brian Gabriel Vargas de Teletrica.com la pregunta es para Keylor y no sé si Brian después quiere agregar algo ayer el profesor Gustavo Matosas decía que desde hace cinco meses inclusive ya habían ofertas venía manejando la posibilidad en México se habla desde que hace ya varios días estaba sentenciado a la llegada él aquí no había avisado nada la federación trató lo del aburrimiento y la manera en que se va como una falta de respeto y nada más para quedar claros a nivel de ustedes a lo interno de los capitanes del grupo para ustedes no fue una falta de respeto la manera en que se dio y no sienten que Matosas vino a juguetear con Costa Rica yo es que puedo juzgar lo que compartimos con él y como entrenador y como como lo que tenía que ser con nosotros un líder yo creo que nunca nos faltó el respeto más bien nos intentaba dar el respeto que todo jugador necesita dentro y fuera de la cancha después la situación que se dio y eso son cosas que son entre la federación y ellos que muchas de ellas nosotros estamos ajenos a los motivos porque él toma la decisión pero yo no puedo mentir o sea con nosotros dentro de la cancha o que yo haya visto con algún compañero siempre fue un profesional buenas noches buenas noches por acá Brian Keita saludos Francisco León para 89.1 Radio tomando en cuenta que bueno en esta fecha FIFA solamente se va a jugar un partido que es ante Uruguay mañana ustedes como jugadores de experiencia como toman el hecho de jugar solamente un partido y los demás entrenamientos tomando en cuenta que está muy cerca la Liga de Naciones gracias si bueno vuelvo a iniciar con la misma respuesta de lo ideal es que se hubieran jugado los dos partidos pero al final nosotros no somos los que vivimos los partidos o nos hubiera encantado poder tener dos partidos de clase A tenemos uno de clase A definitivamente y lo demás pues si bien es cierto no se encontró un partido pues teníamos cuatro días de entrenamiento que nos ayudaron a ayudar mucho a la parte táctica para iniciar ya la Liga de Naciones en el próximo mes así que como te digo ya lo hubiera sido los dos partidos es lo que nos hubiera encantado pero no somos los responsables de los partidos al final nos toca a nosotros jugar y prepararnos lo mejor posible y como la federación mejor lo haga que normalmente lo hacen bien aquí no sé qué fue lo que pasó que no hubo un segundo partido no sé quién ahora ha sido el responsable pero nosotros estamos aquí dispuestos a dar lo mejor en el partido que tenemos y en los entrenamientos que se vayan a tener después de eso las últimas dos preguntas buenas noches a ambos Alejandro Monge de Díaz y Bextra que lo voy a preguntar a usted pero voy a mencionar un poco lo que dijo Brian que empezó con el mensaje de lo que pasó en Denver en el 2013 una fibra que fue muy sensible para ustedes y para todo el pueblo costarricense que despertó toda esa unión que ya todos sabemos lo que pasó ese mensaje ¿qué sentimiento les despierta ahora empezar desde cero? no sé si es rabia no sé cuál es la sensación con la que ahora quieren trabajar de ahora en adelante gracias bueno yo creo que siempre hay que tener la cabeza fría porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones si bien es cierto eso nos recuerda un poco todas esas situaciones donde realmente lo que nos llevó a tener éxito fue que tanto medios de comunicación la afición y los futbolistas estaban todos unidos y todo el mundo tenía en cuenta de que si la selección se clasifica al mundial todos íbamos a ser beneficiados y cada uno en su trabajo entonces yo creo que esto nos puede servir para poder recordar un poco todas esas situaciones y unirnos todos de nuevo cuando digo todos son todos y yo creo que muchas veces se nos olvida que todos somos costarricenses o que todos tenemos un interés mutuo porque si clasificamos al mundial el país se va a beneficiar en todos los sentidos entonces reitero que si estamos unidos las cosas van a salir mejor entonces nosotros por lo que a nosotros nos toca que es salir a la cancha darlo todo tratar de ser lo profesional es posible el máximo defender el escudo de nuestra camiseta con todas las ganas del mundo nosotros lo vamos a hacer ahora esperamos el apoyo de toda la afición que venga al estadio y que realmente pueda sentir lo mismo que sentimos nosotros que es querer tener a Costa Rica lo más alto posible y lo que a ustedes les toca también es apoyarnos yo creo que muchas veces no nos apoyan y nos tiran con todo pero después están celebrando la fuente también entonces hay que decidirse de qué lado quieren estar y tenerlo claro lo que si tenemos claro nosotros es que el que si quiera subir al barco del mundial y ir a muerte con todos nosotros encantados de la vida todos porque esto es algo que como dije nos vamos a ver beneficiados todos el sentimiento el sentimiento que nosotros tenemos cuando salimos por ese túnel y vemos el estadio nacional repleto gritando todos listos para cantar el himno y cantar el himno nacional a todo pulmón o sea es algo único para nosotros nosotros nos toca ser ecuánimes y estar un poco tranquilos un poco serios y ustedes con la aporia bueno ustedes digo toda la afición y todos con la aporia que tienen dentro créanme que nosotros la vimos dentro de la cancha lo que pasa es que tenemos que guardarnos dentro de nuestro de nuestro cuerpo porque nos toca a nosotros correr dentro del terreno del juego pero cuando la afición nos apoya y se siente esa vibra es una motivación extra capaz que por eso de local siempre se tiene más posibilidades de ganar porque uno hay algo que se despierta que yo creo que científicamente no se puede comprobar no se ha comprobado pero entonces esperemos que la afición nos apoye y ojalá que este incidente por así llamarlo pues nos una a todos y nos ayuda que a partir de hoy pues aunque hayan resultados en algún momento negativos nosotros vamos a intentar hacer lo mejor y quien venga pues que venga con el mismo disponible y ya Buenas noches Brian Buenas noches Keylor Esteban de Fútbol.cr Muchachos ustedes son muchachos de fútbol tienen muchos años en esto han visto infinidades de esquemas han vivido con muchos entrenadores distintos sistemas sin embargo ustedes vienen a la selección y tienen a don Gustavo Matosa los últimos 8 meses ¿Qué legado les deja? ¿Qué aprendizaje les deja la labor de Gustavo Matosa a cargo de ustedes? y bueno ¿Qué le puede transmitir este periodo al futuro de la selección nacional? Gracias Yo he tenido entrenadores en los cuales no he jugado ni un solo minuto al mismo momento y he aprendido de ellos yo creo que siempre todo entrenador bueno o malo pues alguna cosa uno va a aprender recuerdo mi primer año sin hablar mal de mi entrenador allá en Bélgica aprendí mucho de la paciencia de nuevo hogar y de ciertos aspectos que futbolísticamente también los aprendí entonces yo creo que uno aprende siempre algo de de todo profesor o de todo entrenador que tiene de Gustavo aprendiendo muchas cosas algunas tácticas impresionantes que nos ayudaron mucho a mejorar en los últimos partidos otras cosas de motivación que creo que motivacionalmente es único con la forma en la que hemos hablado y eso pues ojalá lo podamos mantener nosotros como jugadores que de cierta manera lo vivimos en estos ocho meses que eres tú por acá entonces yo creo que de todos los entrenadores se aprende buenos o malos resultados que hayan tenido pero mi carrera he aprendido de todos ellos vamos con el proceso de preguntas yo comparto todo lo que dijo Ryan si los capitanes quieren salvar con un último mensaje para la profesión sí yo iba a hablar pero mira no me va no de este agradecerle a todos los que siguen creyendo en nosotros ojalá que mañana podamos disfrutar de un lindo partido que vamos a verlo todo que ya aquí hay que poner un punto y aparte y tenemos que que pensar en los que estamos aquí porque al final este pasarán entrenadores pasarán jugadores pero el país de Costa Rica siempre va a estar ahí yo creo que tenemos que que defender nuestros colores al máximo y necesitamos el apoyo de todos entonces para que mañana podamos disfrutar muchísimas gracias 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 a todos buenas noches bien eran Keylor Navas y Brian Ruiz Amplius ambos contestando los diferentes cuestionamientos sobre la salida de Gustavo Matosas abandonan ya esta sala de prensa de destacar o de rescatar la comparación por ejemplo que hace o que hizo Brian Ruiz sobre el tema de la nevada en Denver en el 2013 lo comparó la salida de Gustavo Matosas con ese tipo de acontecimientos que deben unir que deben mitigar y también un mensaje fuerte el que no está el que no quiere estar que no esté decía Brian Ruiz y pues por supuesto también lo secundaba Keylor Navas esto ha sido la conferencia de prensa de la selección de Costa Rica desde el estadio nacional y obviamente toda la información y todo detalle que ustedes los pueden también adquirir o seguir viendo a través de nación.com toda la información desde acá y vamos a seguir con más detalles gracias